Los representantes de Euskal Herria Bildu hemos querido acudir a la llamada del movimiento Herrira para denunciar la situación del preso Yosur Ibechevarría. Por una parte tenemos que denunciar la falta de medidas que el gobierno español está demostrando no es capaz de tomar una decisión sobre la situación de los presos y de la situación de la dispersión de los presos vascos. Es algo que denunciamos directamente y que además queremos emplazar también a las instituciones vascas, al gobierno vasco, a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y a todos los responsables que tengan algo que decir en este país para que se posicionen, para que tomen medidas y para que digan exactamente qué están dispuestos a hacer ante una situación como esta, que hoy es la de Yosur Ibechevarría y mañana pasado puede ser la de otros 13 presos vascos que están en una situación límite de salud y desde el punto de vista de los derechos humanos. Muchas gracias.